Ya lo dice el maestro Joaquín Sabina, las malas compañías son las mejores, pero no aplica para el PRD que hoy, por juntarse con malas compañías, pues está a punto de desaparecer. Y es que el PRD no logró el 3% de los votos que se necesitan como partido político para mantener el registro electoral en México. Esto lo marca la ley y hoy, al no tener ese resultado, pues prácticamente el sol azteca está a punto de ver su ocaso. Un partido que se fundó con los ideales de la izquierda y que en su momento estuvo incluso a punto de ganar la presidencia de la República en una primera ocasión con Cuauhtémoc Cárdenas y en una segunda con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, dado a la pérdida de rumbo, a los intereses de grupo, a las sectas que se crearon en su interior, pues los llevaron a una debacle que lo forzó a unirse a sus antagónicos. Aquellos partidos que en su momento acusó de fraude y de ser desleales y de ser corruptos, pues hoy fueron parte del equipo de campaña del Partido de la Revolución Democrática que lo vemos prácticamente en la lona. Algunos que militan todavía en este órgano, pues dicen que buscarán una refundación y la creación de un nuevo instituto político, pero lo veo muy, pero muy difícil. El PRD, las personas que simpatizaban con esta fuerza política se alejaron de este partido y perdió un partido que perdió un millón y medio de votos en la pasada contienda electoral. Necesitan tres mil afiliados en veinte estados de la República, situación que veo muy, pero muy difícil. Para finalizar, tengo una reflexión. Realmente los mexicanos necesitamos más partidos políticos que estén pensando en plurinominales, en prerrogativas y en beneficios de poder o necesitamos alianzas que nos lleven a una verdadera oposición a los gobiernos en turno. ¿Qué hay que hacer? Pues la sociedad misma tiene la respuesta. Más partidos políticos que benefician a unos cuantos o la oposición que vendrá a ser el equilibrio en los próximos seis años.